Hola, hola querida familia. Hola, hola querida familia. Venimos a hallar un pale jocote y miren ahí está un nido de guacachillas. A ver pueden ver, ya nos van a venir a dar duro la guacachilla. Ahorita no están. Y mira como hacen el dentraderito. Verdad. Y miren este jocote es... ¿Qué? Este jocote es... Bueno, nosotros le llamamos chapín. Ajá. Y hay quienes lo conocen por el jocote de invierno. Ajá. Pues aquí encontramos, querida familia, un nido de guacachillas. Ustedes pueden ver. Si ustedes tal vez no conocen la guacachilla. Ya vamos a ver si enfocamos una por ahí, miren. ¿Verdad? Y por aquí andamos viendo que hay... Ya jocotes, miren. Estos jocotes, como dice mi mamá, los conocen por jocotes chapí. O jocotes de invierno, miren. Sí. Se me antojó uno. Mira, aquí están. Es que solo altos hay. ¿Verdad? Ajá. Solo altos y peces de... Pues... lastimosamente que yo para cortar, lo tengo que preguntar. Qué ricos están. Sí, están muy preciosos. Pero yo ahorita no puedo comer nada porque hasta no he comido nada. Miren. Yo para más tarde. Yo me he ganado. Mira, para comer con limón y sal más tarde. El chile. El chile. No, no, ni el chile me he ganado. Ya vamos a hacer que suba ales ahí a cortar porque... Je. Y ahorita que están sanitos. Ajá, están sanos. Yo porque me gano la tentación. Miren. Ajá. Mmm. Qué bonito, bonito, bonito. Y los perritos que andan detrás de nosotros, que les gusta andar este... ¿Cómo es? Caminando, ¿verdad? Ajá. La otra, la otra chichita es un poco más a la nada, ¿no vino? No vino, sí. Bueno, como está acostumbrada, que solo allá se mantiene. Ajá. Esta otra bella, ¿no? Allá anda detrás de nosotros. ¿Cuándo es la bella? Las negras no me dejan sola. Y la laica, pero la laica quiero decirles que si ustedes la oyen al fondo, que está llorando, está amarrada. ¿Por qué? Porque ha agarrado la maña de salirse a la calle. Y si sale a la calle, pues la van a llevar, va a cambiar dueño. No, ajá, yo no quiero que cambie de dueño. Mira, Chipi. Chipi, ¿te vas a caer? Te vas a ir para donde, Chipi. Después vamos a hacer un video rescatando a Chipi. Un video rescatando a Chipi. Mirá los patitos, las patitas ahí vinieron, mirá. Ajá. Miren, querida familia, pues ahí están mis patos. Miren que... Miren, pues. Lo que ustedes pudieron ver que cuando le hicimos la pila. Estaban como que eran semillitas de mano. Ajá, miren qué preciosas. Y me salieron hembras, así que ahorita andamos en busca de un varón. Queremos un pato varón para que haya producción. Lástima que no enfocamos estas flores, ¿verdad? Sí, cuando estaban bien bonitas. Vieran, qué preciosura de estas flores. Y la flor de... Y aquí viene la... De fuego. Flor de fuego. Nosotros le llamamos flor de fuego. Este, el primo de mi hermanita Miriam, dice de otro nombre, pero no me acuerdo cómo. Guacamayo, no sé cómo le dicen. También este, el hermano Joseco de Manapati, otro nombre. ¿Le saben? Ah, de verdad. Ajá. Ya está, miren. Bien bonito. Este, yo me recuerdo que cuando ella se empezaba a florear, cuando empieza a florear, decía la abuelita, ya viene el día de la mamá. Ajá. Por eso se, se iba a ella. Ella en eso se identificaba que ella iba a ser el día de la mamá. Ajá, sí. Ajá. Cosas que nunca jamás se vuelven a oír por las personas queridas. Dijo alguien, a alguien de ustedes les hace falta tener cabritos, peligüeyes, caballos, tuncos, dice, patos, patos australianos, por ahí que me dijo. Ajá. Pero bien que dice que está bueno para hacer un zoológico. Pues sí, bueno está, pero para comprar todo eso. Ahorita, antes, miren, quiero decirles que antes las cabras, era raro ver. Ay, no. Y si usted le decía, ay, qué bonita la cabra, regálame, llévesela. Ay, como dicen, huechos, dicen, o no. Ay, no, porque como eso está, este, la lechita de ella, está curando para la... Está haciendo medicina. Ajá, está haciendo medicina para la, para la, ¿cómo se llama? Para el azúcar en el sangre. Para la anemia. Ajá. Para el azúcar. Ajá. Y para aquel débil, débil que ya no quiere, este, que ya se quiere dejar este... De existir. Se vence más que todo, porque a veces... Otra, ajá. A veces, llega el tiempo de que uno de tantos estar enfermo, vea, se, 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 se llega a cansar, dice. Es de más que luche ya por... Se deja a la muerte. Sí. Pero, hoy lo que ha hecho esta lechita de cara, que la da, la recomienda ya. Sí. Y esa otra que está voltea. Ajá. 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 Ajá, hoy, ahorita la, la leche, la leche chilóloro, así, la leche de cabra, ahorita está haciendo gran medicina. Sí, este pará. Y si usted va a preguntar por una cabra, le dicen 50 dólares, una cabrita toda desnutrida. Y el vasito de leche, que más espuma y todo, vale unos 50 al vasito active. Imagínense. Que ni, ni se, quizás ni se moja la, 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 el paladar. Ajá. Porque si los, salen hasta hoy, antes como salía la gente a vender en su carretón, ahí andan a cabra. Y cuando, la leche, dicen de cabra, y dicen, denme un vasito, yo les he oído, los he oído en Sonsonete. Ajá. Y dicen, este, uno 50, y solo dos jalones, le dan un chance, llena el vasito así, y se lo toma la gente. Y es porque dice que es una gran levanta, ¿verdad? Sí, así dice. Que uno trabaje fuerte. No hombre, hoy la gente ya no tiene vacas, hoy este, cabra se está teniendo hoy. Sí. ¿Por qué? Hoy ya las vacas ya, ajá, por ahí está un señor que tenía ocho vacas, ya las vendió y hoy, vaya a ver, tiene como 15. Pues sí, ahora tienen como 15, cabra, ya. Ya ni, las vacas casi todas las vendió. Miren. Sí, miren los que venimos ayer. Esta se puede comer la punta, pero no la agrego porque la voy a capar. Porque quitarle la punta se escapa y ya no crece. Y yo lo que quiero es tener ayote. Ayote pareces. Ayote pareces. Ojalá de que no lo vayan a fregar. Ayote de ponerse como que tiene tela, mientras crece. Ajá. Y este es paste. Ah, paste. Este es paste, sí. Paste o paste. Paste o paste. Bueno, los, los, este, como se llama la gente este y, como se llama, indígena. Ajá. Paste, dice. Paste. Es seguro que es en la palabra. Ajá. Y nosotros decimos paste. Yo cuando voy a comprarle, denme un paste, le digo. Váyame. Ajá, pero. Un día una cipota joven, señorita. Bueno, alguien dice que al decirle cipota uno ofende a la gente. No, no, verdad. Así que cipote es lo, es una señorita. Eso, verdad. Entonces yo le digo, a la cipota le digo, este, tiene paste. ¿Qué es eso? Me dice. Sí, es que la cipota te oye este tiempo. ¿Qué? Vamos a ver de paste. Ah, es una cosita. Ah, bueno, no pa' qué le, le voy a decir. No me va a entender. No supo que era paste. Ajá, pues hasta aquí llegamos buscando este. Hasta aquí llegamos. Y vamos a después, pues sigue o falta para terminar este video. No, ahorita ya casi. Ya casi. Ajá. Aquí pues descubrimos un nido de huarcachilla, la mata de ayotes. Estuvimos hablando de las cabras. Las pastes. Las pastes. También del paste. Y también este, descubrimos un almácigo de, ¿cómo se llama esto? Que es bueno para el costipado. Ah, epacina. Miren. Este es buenísimo. Este es medicina natural. Cuando hay costipado, cuando hay como dicen a este, yo no sé cómo le, cómo le llaman. Que, que no sé, tiene otra, este, otra, otro nombre, esa enfermedad. Ajá. Que, que se pasan tapadas de la, en tapeadas de la nariz. Ajá. Este, como le llama a una, una, un hermano. Ajá. Y le digo yo que hubiera pastina ahí en de usted, pero ni lo conozco, me dice. Ese es bueno, le digo yo. No sé en el pastino. Este tiene un olor a azúcar. ¿Qué? El zorrillo. Sí. Esto, esto destapa la nariz por más en tapeado que, que uno esté. Sí. Esto se puede coser, se pueden coser este, se puede coser la, este, las puntas. Ajá. Y se hace los, los baños o se hace la, ¿cómo se llama? Este, se pone un huacal caliente, se le tiende una manta y se pone a, a solver la. Ajá. Pero no muy cerca. No quedó respirado. Más o menos que le llegue el humito. Ajá. Y respirar hasta. Como terapia. Ajá. Y después saca el aire despacio y vuelve a hacer. Y después se envuelve uno la cabeza. Ajá. Eso es bueno, saca la suciedad. Ajá. Y la, y la raíz, la raíz del pastino es bueno para el dolor de, de. De rodillas. De tabas, de canillas y de todo. Ajá. Ajá. Pero sí. Bueno, pues ahí podemos ver, ¿verdad? Que aquí tenemos medicina nosotros también. Sí, ahí hay medicina. Eh, allá hay este también, este que sirve para las heridas, el chichipince. Chichipince. Chichipince para así. Bueno, esta también hay, esa es. Va a desinflamar. Se hace los lienzos de, de chichipince tibio y se, pero así golpeadito, ¿verdad? Y es buenísimo. Sí. Bueno, pues entonces algún día vamos a hacerles este otro video conforme nosotros, eh, la medicina que ocupamos nosotros aquí en el campo. Está el mango, la hoja de mango, la hoja de limón y otras cositas más, ¿verdad? Donde nosotros ocupamos cuando nos enfermamos y se las vamos a enseñar, ¿verdad? Así de que ahorita pues vamos a ir a ver si hacemos achilolo en sopa. Y nos vamos a ver un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.